En el ida y vuelta, quienes incluso han ayudado hoy a pensar en voz alta este espacio informativo, nos van contando que Masa se va organizando y acompañando con hombres y mujeres en equipos permanentemente. Y hay hombres y mujeres que lo ayudan a pensar en voz alta algunas líneas, por ejemplo. Por supuesto, Horacio. Tenemos que hablar de aquellos hombres que lo asesoran a Masa. Ahí está, esa es la palabra. Algunos tal vez puedan llegar a tener la posibilidad de ocupar un cargo ahora con la asunción del superministro Sergio Masa y otros tal vez se irán desde las sombras asesorándolo, informándolo y ayudándolo y demás. El primero es Gabriel Delgado, él sí fue exsecretario de Agricultura, interventor de la cerealera Vicentín por un tiempo determinado. Y hoy es la primera opción para ocupar justamente nuevamente la Secretaría de Agricultura. Este señor Lizando Keller, ¿y quién es? Bueno, él es subdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, puesto que hoy sigue ocupándolo. ¿Qué es un Fondo de Garantía? EFGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, puesto que desde mayo de 2020 sigue ocupando. A mí el Peirano tal vez lo tenés un poco más. No, a Peirano lo conozco. Tal vez lo tenés un poco más, ¿no? Estamos hablando de exministro de Economía, de Néstor Kirchner, bueno, también un reconocido. Ha estado también en la UIA, es hombre del sector privado también. Guillermo Michel es actualmente el titular de la aduana. Ah, este señor no lo tengo. Este es recientemente designado en la aduana. Es interesante porque... Es un lugar clave. Exactamente. Desde la llegada de Guillermo Michel conocimos, por ejemplo, lo que era el Festival de Importaciones, las autorizaciones por jueces, el alquiler de cautelares, acordate de ese término también. Sí, me acuerdo. Alquiler de cautelares. Bueno, el Baco Mendigura lo conocemos. Conocidísimo también. Hoy por hoy está en el Vice. Hoy está en el Vice, en el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Bueno, es un gran... Fue un hombre clave también en el 2001. Sí. En una crisis que tenía otras características. Totalmente. Este hombre también... El ámbito de la producción ha estado, justamente, ha sido parte en ese momento de las negociaciones con el Fondo Monetario, se ha sentado. Y la baña hoy en el INDEC, bueno... Exactamente. Estamos hablando del director... Hijo de Roberto. Exactamente. Marco La Baña, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, también con un perfil vinculado a las finanzas y a la producción. Muy ligado, por supuesto, Roberto. Y se ha desempeñado, como todos en el sector privado, en la consultora Ecolatina. Así que, bueno... Ah, ellos son de Ecolatina. Marco La Baña venía de Ecolatina. Ah, mira. Exactamente. Algunos puntos, entonces, para tener en cuenta de los perfiles que acompañan a masa y que veremos eventualmente alguno desembarca con el superministro en la gestión. Gracias.